Acción 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 Mira, mira Celaya Yo sé Chacho Chacho Veníamos de aquí de la preparatoria más con celos Pues de mi tarea no sé No tiene Acción Mira Mira a ese vato Sí a él Chacho Venimos aquí de la preparatoria más con celos Y pues de tarea nos encargan Acción ¿Qué está diciendo? Acción Puro barrio chilo Ya, ya, síganle Apenas 4 segundos Cosa ¿Cómo se llama? Acción ¿Cómo se llama? Pablo Pablo ¿Es originario? Sí ¿Tiene familia? No 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 ¿Y no sabe por qué razón un poco ocurrió eso? La neta no, carnal Pues, ya que sabe el concepto de marginación, nos gustaría que Pues respondí a las preguntas que a continuación le mencionaremos ¿Sí? La neta no, carnal Pues, he escuchado, pero la verdad no sé muy bien qué es ¿Qué es? Sí, pues Ya que sé este el concepto de imaginación, la verdad Sí me he sentido así De hecho, me siento Ya que varios amigos no quieren juntarse conmigo Mi familia a veces me excluye ¿Por feo? Pues, la verdad sí Y esa mamá Pues, ¿qué puedo hacer? Mira, no cuento con nadie Mi familia Amigos Conocidos No, la verdad No estoy contando con nadie en este momento Y pues, ¡mírame! Andar aquí por la calle Vagando A ver si conmigo Es que sale La verdad no sé, carnal, por qué pasó esto Pero pues, no se siente nada bien Estar solo No tener a nadie No, no sé por qué pasó Por feo Lo vivo ¿Qué? ¿Se ve bien, no? Sí Lo, señalé, chítame Salió bien Ah, pues Sí, ya entendí más o menos qué es la imaginación ¿Por qué? Ah, huevo, tienen que pasar los dos Sí, ¿cómo no? Adelante ¿Cómo? ¿Qué es pelero? ¿Qué es? Ey, tú dices que vinimos de la escuela secundaria de los secretarios ¿Secundaria? Güey, güey Güey ¡Ya, Mauricio! ¡Shh! Mira de dónde salió Ah, muy bien Pues la imaginación consiste en cuando una persona se siente aislada de la sociedad Me agarramos en una vieja Güey, te veo No te pelo, cabrón Ya, ya ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí te habla la tibé ¿Tu novia? ¡Oh! Déjate, déjate Ponga la conversación con la vellaneve Déjate, pongo la conversación con la vellaneve Juta de puta madre Güey, dámelo ¡Halo, güey! Güey ¡Tux! No me vas a subir a escuchar No me vas a subir a romper a ella Güey, ¿qué pedo? Vamos a sacar a diablo Güey, me toca, me toca, me toca Me toca, me toca Güey, se le cae la pila y se reinicia esto pendejo Me toca, me toca, me toca A ver, ¿la vellanique? ¿Cómo te pones? ¿Lixel? ¿Cómo que te hace? ¿Cómo que te hace? Toca, 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 güey Como que te hacen Ah, cincho, cincho Como que te hacen bullying Deja, pongo la conversación con Lichet Eh, güey Ahora marginado Güey, deja de grabar esto Y sí, güey Güey, la celaya Para alguien no se le lavó, güey Güey, la celaya Güey, la celaya Güey, la testículo de todo Güey, grabado Güey, la pura verija Bueno, pues A ver, pues ¿Cómo te apuntas eso? Ay, ya sé, ya sé cómo acabar esto La verdad es que me están esperando ahí en la tortillería, mi novia ¿Y si es marginado? Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por poder hacer estas preguntas No, pues gracias a ustedes Por enseñarme lo que era la... La definición y pues Gracias Ya paraste Bueno, muchas gracias, Pablo, por permitirnos hacer estas preguntas No, de nada Ya sabes, carnal Muy bien Muchas gracias 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 Mingo Rol Te conozco Como? Esto abrirginado No hay ganas ¿Cómo somos? El rato Eh, no traigo la cartera He carnal, de 3 lucas ¿La cartera? No te me ríes porque... Estas de la orejita, güey. Este me me dio la mano y yo... Me dio para acá. Oye, dame agua, güey. ¡Agua, güey! ¿Quiero mirar poco esa toalla? No. Ya, 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 ya te he contado y lo usaste una vez ya. Ya nos lo ganamos, güey. Lo usaste una vez al día, güey. Sí. Déjame 10 lucas.